Vamos a jugar Cuando yo te diga, coge, tira, cuando yo te diga, tira, coge Este jueguecito es con un pañuelo Este jueguecito es con un pañuelo No juegan los niños, no juegan los viejos No juegan los niños, no juegan los viejos No juegan los niños, no juegan los niños 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 No juegan los niños, no juegan los niños